y vamos a reaccionar una reacción no mentira sean todos bienvenidos a mi canal chicos estamos haciendo estas reacciones en vivo por twitch le voy a dejar el link abajo en la descripción disfruten del vídeo y nada de su suculento like le voy a dejar también el link del vídeo abajo en la descripción y nada disfrútenlo ya y vamos a hacerlo con el de navidad que hizo por acá y comenzamos comenzó bien comenzó bien tú viste loco viendo viendo a gente así como como este jugador aquí me da ganas de cambiar todos mis huts como yo lo tengo en el teléfono y buena coña o lo efe mmmm loco esta usando muchisimo riff lo doy me gusta eso uff casi casi se salve ese man casi casi mmmm ya bloqueo un rico el loco yo le voy a copiar el tico que es lo que es tico le voy a copiar la sensitividad de ese tipo loco no se le mueve la por tres loco se le mueve pero rapido uff yo le voy a preguntar a el que que el hace antes de los juegos loco para prepararse para morse asi tan rapido uff 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 Un cocotazo que anda dando Buena, buena, buena What? Loco, donde diablos le dio a ese man? Donde demonios le dio a ese man Loco, vérate, déjame moverlo para atrás un poquito Lo voy a mover para atrás Un poquito, no mucho Miren eso Le dio la narga, loco No puedo moverlo Lento Loco, le dio la narga, bro Le hizo un hoyo, reacciona a BST Mauri Vamos a ver, vamos a ver Ya, como se hace Las kills, loco, fácil Oye, pero yo me fijo que Él está haciendo el tercer party Mucho, loco Ellos están haciendo el tercer party a la gente Muchísimo Fíjate ahí Tuve el mapa No tan en zona Pero ellos están limpiando A donde ellos se quieren mover, loco Eso es lo que nosotros tenemos que estar aprendiendo Solamente esperar, ser paciente por el tercer party Mira, mira, mira Es Ese es mi trabajo lo que está haciendo él ahí Ese es su pool Uy, loco Después que no queda uno Ahí rochea Ese es mi trabajo, bro Parece que yo estoy siempre con el rifle Mientras ustedes rochean Yo me quedaría atrás Pa, como el rifle Túmbalo Ahí a ayudarles Si el trabajo de ustedes fuera más fácil Me gusta la manera que edita, loco Se tumba dos Oh, parece que se hace la jugada ahí, eh A ver Oh, no, no creo que es Uy, si era loco Se lo llevó a todos, eh A ver, ¿qué tú dices? Eso debemos hacer siempre Y eso es lo que tenemos que hacer, loco Claro, bro Pero que imagínate ¿Por qué no lo hacemos? Dios mío Loco, eso se ve demasiado lindo, eso, bro Uy Loco, este man es duro, bro Este man es bien, bien, bien duro Con el rifle Con todo, loco Espérate, se me fue el audio Uy, casi, casi lo tumba A ver A ver A ver, si está dejando la jugada para correr Es porque va a hacer algo, eh Momento de suspenso Loco, esa que sensitividad tiene en la por ocho No sé, loco No sé, literalmente Yo voy a copiar todas sus sensitivas Entonces, cuando termine el video Antes de ver ese man que tú me dijiste A ver ese temor Lo va a buscar la sensitividad de él Uy, loco Mira qué rico O la verga O loco Se hizo cinco kills en menos de dos minutos, quizás, bro O tres Hermoso, loco Yo voy a ver, después que se termine el video A ver si tienen, en qué teléfono juega Porque también depende tu teléfono La sensitividad, ¿no? Oh, loco La rapidez, bro Él es el mejor rifle que yo, loco Obviamente, el mejor rifle que yo, bro En rapidez Ay, loco Lo dejó sentado, ¿eh? Lo dejó sentado Buena Uy, lo tiene a los tres ahí de espalda, loco Y ahora los cuatro Uy, uno Uy, dos ¡Tres! Uy, lo terminaron tumbando Luego, solamente le faltaba uno Bueno, la granada Tumbó uno Tiene a uno de su izquierda A ver Uy, loco Por el hoyito, bro A ver, a ver ¿Se tira? Wow, loco Loco Este man es una bestia, bro Demasiado duro, loco 8 kills Ocho kills ya tiene esa Creo que son screams, ¿no? No estoy seguro Tiene que ser screams Yo voy a volver a poner mi mira de punto Así, con el puntito No 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 Él anda relajando, loco Demonios, tío Oh, no le entraron No le entraron Creía que le iba a entrar ¿Vale? Uff ¿Qué? Mmm Diablo, no cambia, loco Este man Este man está mejorando cada vez más Loco, ¿tú te imaginas Este man en loops, loco? ¿Ustedes se imaginan Este man en loops? Digo yo No, una idea, loco Me imagino este man en loops Y Buena Como se lo comió, loco Mmm Salud, Lume, papá Qué rico está Oh Uh Ojo con la mini A mí estaba dado ese man Pero como quiera, loco Tiene muy buenas sensitividades, loco Este es un man que yo Definitivamente voy a tratar Sus sensitividades Quizá ahorita me meto Ahí a jugar Un par de partida Uy, le llegó de repente Ni cuenta se dio Uy Imagínate que le explote El tanque de gas Wow, loco Mira Pasaron esos 10 minutos Ahí Rápido Reaccionándole a ese A mafioso, loco Como siempre Me sorprende Su like No sé cómo No estaba suscrito Ahí a su canal, loco Pero hasta ahí La reacción Al mafioso Ese video va a estar en YouTube Y obviamente si lo están viendo ya en YouTube Muchísimas gracias a los que llegaron aquí Dejen su suculento like como siempre Estamos haciendo las reacciones en vivo ahora en Twitch Ya que tengo un poquito de tiempo Si quieren pasar por aquí Les voy a dejar el link abajo en la descripción Lo voy a estar haciendo quizás todos los días A eso de las 4 pm de la tarde O quizás más temprano Ahora son las 3 Entonces sería a las 3 Voy a hacer reacciones en vivo por una hora Por ahora A ver cómo nos va Me voy a tratar eso quizás por un mes y eso Así que nada Se me cuida mucho y sería hasta el próximo video Y ya